No hay integrante. ¿Y es? Que estoy embarazada. ¡Barbie está embarazada! ¡La saluda a sus compañeros! Mis amigas se están enterando ahora a mí. ¿Y las tías también? ¡Todos! Mandamos un abrazo a las tías. Tías, ¿qué tal? Yo personalmente se lo hubiese contado a mi familia personalmente. O sea, no hubiese dejado que mi familia se entere por la televisión. Pero bueno, eso... La familia se enteró personalmente. Nada, las tías, las no nadie. Pero quizás lo vio como más emotivo contarlo por la tele que era muy... No sé. ¿Te notás como más alegre? ¿O se relajó? ¿O ya te hable hecho un c***? ¿O algo le está pasando? ¿Qué me imaginas? ¿Sabés que cuando me dijeron algo sentíamos todo siempre... Todos los hijos sentíamos... Esperemos que ya están todas mirando la tele, porque si no, ¿viste la que no vio la tele? Se nos habla hecho bien, porque va a ser regalo. Yo pensé que iba a aparecer el Tano con las flores, el amor, no sé, algo más... Más contenta. Sí, sí, contenta. A mí me sorprendió mucho. Una noticia espectacular. Hacer la mamita. La mamacita. Ahora estamos iguales, son cinco en el rojo y cinco nosotros. Bueno, Barbie, ¿cómo fue? ¿Qué pasó cuando saliste de acá del programa? ¿Cuántos mensajes había en el teléfono? Millones de mensajes en mi teléfono de casa, en el celular, en el celular de mi mamá, en la casa de mi mamá, en la casa de mi familia, de mis tías, de mis hermanas, en la pescadería, en el negocio, en todo el lado. Fue un boom. Un boom en el Twitter. Fue increíble el Twitter. Y los llamados que tuve, por ejemplo, en Facebook, ¿viste que te pueden llamar? De todos los países. Yo decía a los chicos de Ecuador, de Paraguay, de Perú, les mando un beso. De Uruguay me llamaron. Y no lo podía creer. No lo podía creer la repercusión que tuvo y feliz. O sea, que esta noticia se haya visto en tele que nunca me lo imaginé y no es normal. Que se sepa que una noticia ha sido un embarazo por tele y que tenga tanta repercusión. Fue algo increíble. No me lo olvido en la vida. Bueno, ¿y cómo sigue? Vos me dijiste que ayer, anteayer, anteanoche no habías podido dormir. ¿Cómo siguió? ¿Anoche sí dormí? No, no dormí nada. ¿Todavía? Sí, doy muchas vueltas, no puedo dormir. No sé, bueno, debe ser por todo esto y por los nervios, la ansiedad, pero no, me está costando conseguir el sueño, pero feliz. ¿Cómo voy a estar? Bueno, ¿y alguien te sorprendió? ¿Alguna amiga, algún amigo que hace mucho que no veías que te dijo, che, me enteré? No, mi mejor amiga también que está embarazada y se enteró también. Le dije, mirá la tele y se enteró y no lo podía creer. Así que fue maravilloso dar la noticia. Así que a mí me encantó. ¿Ya te sentís mamá? Sí, sí, te puedo asegurar que sí. Bueno, ¿y los del verde ahí que miraban y opinaban? ¿Qué se dice de eso? No, la verdad que la gente lo vio, no voy a contestar eso. Una noticia así que a mí me alegra tanto, estaba mi familia, estaba mi mamá, estaba mi novio y que hablen así, la gente lo vio, la gente sabe qué decir, yo no voy a opinar. Perfecto, tengamos la fiesta en paz, disfrutemos con alegría. Les quiero decir, ¿viste los nuevos de combate? ¿Qué opinás? Sí, no, me encanta, me encanta la bailarina divina. Bueno, son trending topics, señores. Una vez más ustedes lo hicieron. Hashtag los nuevos de combate es trending topic. Eso significa que es uno de los temas de los que más se está hablando en este preciso momento en Twitter y eso lo hicieron ustedes. ¿Los ves? ¿Te gustaría alguno para tu equipo? Si ganás, que sí, que no. Alguien que lo ves de los tres, ¿cuál te parece que puede llegar más lejos? Así que a simple vista, estamos jugando. La que se parece a Mala y Cyrus. Mirá vos, Mariana. Se ve fortachona. Se ve fortachona, eso me decía uno de los muchachos de cámara. Quiero ya estar en la rampa, sé que la subo, así que dije, bueno, muy bien, me gusta esa actitud. Gracias. Gracias.